Bueno, si Si estas deprimida Como yo hoy sábado No tengo nada que hacer Y ya como que me pesa un poco las redes sociales Vamos a subirnos lo lindo Vamos a ponernos a A mejorar Nuestra cara, nuestro cuerpo Quizás un poquito de ejercicio ¿Ya te cepillaste? No Entonces Ya yo me cepillé Vamos a ponernos a A trabajar con nosotros Y vamos a ver si el día Cambia o no Vamos a A darnos un excelente baño Ya sería el segundo para mi porque hace bastante calor Y Vamos a A mejorar Vamos a mejorar Sí Vamos a subirnos lo lindo A ver si nos sentimos mejor ¿Y qué más? Te digo ahora Como que no soy buena haciendo ejercicio, señores Yo lo intento No estoy para ejercicio hoy Estoy para trabajar Voy a A la segunda parte A ver si la segunda parte me va mejor Hay veces que me siento como que Tengo muchas cosas materiales que no necesito Y que hay personas que la necesitan más que yo Y no pueden acceder a ellas Quizás no tengo todo lo que me hace falta Pero Creo que lo que tengo es suficiente Y por supuesto A mí me gusta compartir A lo mejor En ese sentido fallo Porque Cuando tienes a alguien que no tiene nada Y tú llegas y le das Sin esforzarse Hay momentos que la persona cree Que puede Unirse a ti para seguir Encontrando lo que le hace falta Y se le Se le van las fuerzas Para luchar por el mismo Yo he tenido personas que Se han acercado a mí Yo no tengo Yo no tengo mucho Pero se han acercado a mí Porque necesitan Tener algo de lo que yo tengo Hay personas que Me dicen Ay me gusta esto Tú lo tienes Yo no lo tengo Dámelo Y Hace poco aprendí Que si te gusta Pero yo lo tengo Porque también me gusta Porque yo debo de quitármelo Para dártelo a ti Y más Cuando yo tengo uno solo Hay cosas que Que yo digo Ok Tómalo O decía Pero Me he dado cuenta que Si no tienes Más De ese producto Y tú lo tienes Porque Lo buscaste Lo compraste O lo adquiriste Porque te hacía falta Debes de pensarlo bien Para quitártelo Y dárselo a otra persona Que también le hace falta Pero Ponte a pensar Si no tienes dos O tienes tres O tienes uno Bueno Quizás podamos utilizarlo Al mismo tiempo Pero si solo tienes Algo Que es único Y es tuyo No te lo quites Porque no va a volver Puedes compartirlo Si puedes Dar Porque tienes otro Pero piénsate bien Las cosas Si te vas a quitar Lo que tienes Para dárselo a los demás Y después te quedas Con la mano vacía Porque después Que tienes las manos vacías Hay muchas personas Que creen Que ya no le haces falta En ese sentido También Tuve un amigo Que me decía Trata de no comprar Las amistades Porque las amistades No se compran Trata de tener amistades Porque quieran estar Al lado tuyo Y Reconocer que eres De esa forma Y no tratarte De cambiar Cuando vayas A cambiar algo Tiene que ser Porque No es Lo que te conviene O No es lo correcto Y Tergiversando un poco Las cosas O cambiando el tema También te digo No dejes Que nadie Venga A decirte Cómo puedes llevar Tu vida Tú puedes tener Amistades Que te aconsejen Quizás Para mejorar También es importante Que seas capaz De entender Que no todo el mundo Que se te acerques Amigo Hay personas Que se te acercan Porque necesitan Algo de ti O hay personas Que se te acercan Para dañarte O hay personas Que se te acercan De buen corazón Porque ok Eres buena Ok Eres malo Como sea Tienes que tener Mucho cuidado En este sentido Porque no todo el mundo Que se acerca Es para bien Como no todo el mundo Que se acerca Es para mal Pero tienes que tener Los ojos bien claros Y poder discernir Entre una persona Y la otra Yo Ayer tuve Una pequeña conversación Donde una persona Me dijo No tenías que haber Hecho esto Y tiempo atrás Habíamos conversado Y me dijo Estoy en contra De tal cosa Y Y ahí caímos En la No tenía que hacer Pero lo hice Lo hice Y no me arrepiento Y entonces Creo que la madurez Es lo que te lleva A determinar Lo que está bien O lo que está mal Hoy Estoy haciendo este video Lo voy a complementar Con diferentes momentos Donde Te decía Súbetelo lindo Porque Hoy es un día De esos En los que Estoy Depri Yo también Me deprimo Porque Tengo la posibilidad De ayudar Algunas personas En este caso Quisiera ayudar A mi familia Un poco más Pero La posibilidad En el sentido De decir Tengo las cosas Puedo ayudar A otras personas De una forma u otra Diferente Pero En mi caso Hoy es como Soy Candil de la calle Oscuridad de la casa No sé Cómo lograr ayudar A una persona Determinada En mi familia Por la lejanía Y no es el aquel De decir Lo tengo Pero Si lo tengo Ahora es Cómo lo hago llegar Y es lo que me preocupa Lo que me tiene Un poco así Depri En otro sentido Porque he ido hablando De diferentes cosas Quizás me puedas entender Quizás no Yo soy un poco Diferente Me siento En condiciones De seguir generando Creo que Lo que mejor Puedo hacer En el día de hoy Es ponerme a trabajar Aunque sea en la computadora No quiero tocarla Pero tengo que abrirla No esto No lo otro Entonces La necesidad De hacer algo Productivo De Aunque sea hacer un video Que tengo día Que no lo hago Y Y compartir 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 Hay muchas personas Que me dicen Bueno ¿Por qué eres así? Soy así ¿Por qué estás haciendo Lo que estás haciendo? Creo que es necesario ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nunca vamos a completar Ni a llenar Los por qué De las personas Yo creo que es más necesario Llenar El por qué tuyo Y Y sentirte bien Con lo que haces Hoy le quiero agradecer A Tadeo Tadeo Con su vida mágica Nuestro profesor De historia De historia Porque Entre una de las cosas Que me dijo Me dijo una frase Que me llenó De mucha alegría Y es Tienes que perdonarte Para poder Almacenar en tu vida Vida Alegría Y mantenerte alegre Y entonces Ahí tengo una llamada Que me está entrando Que no es posible Hacer algo Sin que te llamen Y Se me está subiendo Lo lindo Luego Te doy el final del video Para que no te quedes atrás Sí Porque me están llamando Y necesito coger la llamada Chao Chao no Estamos aquí Chao no No digan chao Porque el video Todavía no se ha cerrado Bueno Acabo de De bañarme Y como ya te dije Ya vamos a subir Lo lindo Qué diferencia ¿Eh? Qué diferencia Cuando tengo el pelo seco Sin gel Sin crema Ni nada Se le revolvió Lo de mulata Porque cuando tengo El pelo seco Y sin esos productos Es como decir Se le revolvió Lo de negra A mucha honra Yo le estoy diciendo A mi mamá Y a mis amistades Creo que es suficiente Creo que es suficiente Que Yo prefiero No ponerme cremas Prefiero no Hacerme muchos tintes Para proteger la salud Y entonces Que si yo soy negra Soy mulata Pues mira Me tengo que identificar Con lo que soy Hubo una persona Que tiempo atrás Me dijo Peínate esa pasa De mi color Con el pelo todo estiradito Y una cantidad de filtro En la En la foto Y bueno Si tú y yo Somos abajo ¿Por qué tú quieres Que yo repita Lo mismo que tú? Nay, 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 nay Ay, qué diferencia Mulatica Qué diferencia Y eso que no tengo Mi turbante puesto Viste Y el ánimo También va para arriba Yo hoy me he dado Tres Duchas Señores Tres Duchas Porque es insoportable El calor Eso trae consigo Que te sientas mal Te sientas cansada Te deprimas Vengan a tu mente Un sinnúmero de cosas Así como que horribles Y Me dije Que va Súbetelo lindo mamita Súbetelo lindo Porque si no Imagínate Si estás deprimida No puedes trabajar Si te sientes mal Guau Por Dios Qué energía Y eso es lo que transmites Entonces Shortcito Pulauercito Cómodo Esperar que se me seque el pelo Para que se me convierta en negro Y Nada Aquí termino este video Donde te he ido Presentando algunos momentos Que ya te digo Ya Son muy cotidianos aquí Que te deprimas Cumpliendo misión Es normal Pero que tengas La facilidad De salir de ello También es normal Todo no es felicidad Y entonces Yo mejor que nadie lo sé Como ayer lo dije En una frase Para llegar al paraíso Primero Primero Debes pasar por el infierno Y yo me siento Mejor Ahora Creo que si voy a abrir Una charla con cubanía Hoy Porque como ya le dije Tiempo atrás Tengo demasiados datos móviles Y Me será bueno interactuar Con mis amistades Cuídense mucho Mira Me bañé Ya estoy sudando Y nos vemos pronto Recuerda Si no te has suscrito En nuestro canal Activa la campanita Suscríbete Dale like Comparte Comenta Y acompáñanos En nuestras charlas Con cubanía Que es el único espacio Donde te puedes Conectar con nosotros Y conversar también Chao Chao Chao